Cristian Cueva no escatimó en gastos durante la fiesta de cumpleaños de su pequeño hijo y desembolsó cerca de 5 mil dólares en juegos infantiles, dulces, piñatas, pasteles y recuerdos para los invitados que disfrutaron de una gran celebración el último sábado en Trujillo. A pesar de no estar presente en los cuatro años de su retoño, el talentoso volante de la selección peruana se hizo presente de alguna manera y no dudó en cubrir todos los gastos para que realmente los suyos disfruten de una estupenda noche al lado de amigos y seres queridos, por lo que rápidamente se hizo noticia en medios nacionales conocerse al tremendo festejo que dio la hora durante el más reciente fin de semana. Y es que Cuevita siempre se ha caracterizado por darlo todo cuando se trata de su entorno más cercano, al margen de estar en Arabia Saudita para continuar con su exigente preparación de cara al duelo de repechaje, se dio un tiempo al lado de su esposa para organizar la fiesta de cumpleaños de su hijo y así asegurarse que no falte nada para que los invitados gocen a más no poder. Con una espectacular fiesta con la temática de los Avengers, Pamela López y Cristian Cueva celebraron los cuatro añitos de su pequeño hijo Cristiano. El futbolista del Alfa T no pudo estar presente en el evento, pero se hizo cargo de un video para saludar a todos los invitados. A través de sus redes sociales la esposa de Cuevita compartió diversos videos de lo que fue la gran celebración de su pequeño hijo que estuvo disfrazado de uno de los personajes de Marvel, al lado de sus amigos que también contaban con ciertos atuendos y accesorios del exitoso mundo cinematográfico de superhéroes. Pamela López agradeció a todos los invitados por asistir al cumpleaños número 4 de Cristiano. Lo que llamó la atención de los asistentes y de los medios fue la presencia de la bella modelo y esposa de Beto da Silva, Ivana Iturbe, quien fue una de las figuras de la farándula que asistió a la fiesta de la noche del sábado al lado de su hija. Es de esta manera que Cristian Cueva ha hecho noticia una vez más por lo que realiza al lado de sus seres queridos y es que es parte de su gran momento deportivo, también a raíz del bienestar que disfruta junto a su esposa, hijos y padres, quienes siempre estuvieron para apoyarlo en todo momento y más aún cuando sufrió de distintas complicaciones que lo marcaron en su vida. Por ello es que cuando se trata de celebraciones con seres queridos o cumpleaños de sus pequeños no piensa en el aspecto económico y quiere darlo todo para que disfruten a placer, a pesar de que él no puede estar presente por la exigencia de su carrera. Lo que más se resalta en los medios es que ahora Cuevita hace noticia por aspectos familiares y ya no por escándalos, lo que demuestra que dicha vida ya la dejó en el pasado y solamente quiere enfocarse en el bienestar. Por otro lado, Aladino se encuentra en un exigente entrenamiento bajo los 38 grados en Arabia Saudita. El volante comparte de vez en cuando en redes sociales ciertos pasajes de sucesiones al lado del preparador físico José Neira, quien durante dos horas por la tarde se encarga de fortalecer zonas específicas del cuerpo para evitar lesiones a futuro y generar mayor resistencia. ¿Y tú qué opinas? ¿Sabías de la gran fiesta que Cristian Cueva y su esposa le organizaron a su pequeño hijo? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.